Previo a su entrenamiento de este domingo, la selección peruana recibió la visita de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Presidente del Consejo de Ministro, Alberto Otárola, quienes tuvieron un encuentro con Agustín Lozano, Juan Reynoso y Paolo Guerrero. La Bicolor trabajó este domingo por la tarde-noche en el campo de juego del Estadio Nacional. El equipo de Juan Reynoso entrenó en estricto privado de cara al encuentro frente a Brasil este martes desde las 9 de la noche por la fecha 2 de las eliminatorias. Con respecto al duelo ante Paraguay, Juan Reynoso alista varios cambios en la formación de la selección peruana. El 11 de Perú ante Brasil va con Pedro Galese, Alexander Callens, Renato Tapia, Luis Abrán, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, André Carrillo, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero. El ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, podría dirigir nuevamente en Sudamérica. Según el medio colombiano Antena 2, el Tigre sería uno de los candidatos para dirigir a Chile en este proceso clasificatorio. Todo apunta que el entrenador sería una de las opciones de un seleccionado de la Conmebol para ocupar su banquillo. El equipo que estaría tras los pasos del estratega sería Chile. El combinado chileno tuvo un rendimiento bastante flojo ante Uruguay y sumado a los resultados de los últimos juegos, se buscaría darle otra cara al proceso. Indicó el medio colombiano.